Estuvimos en esos momentos De grandes cambios Y vamos a seguir estando Gracias por todo Y todo lo que te gusta se queda Ponle más rock'n'roll Star Channel El nuevo nombre del entretenimiento Disponible ahora en Disney Plus Soy Joe Gardner Doy clase de banda en una escuela secundaria Por fin conseguí el trabajo de mi vida ¿Esto es el cielo? No ¿Es el infi? ¿Irno? ¿Infierno? 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 ¡Coyotito calladito! ¿Puedes ayudarme a volver a mi cuerpo? ¿Por qué? La tierra suena aburrida ¿Te estás perdiendo de lo bueno de la vida? ¡Vamos! ¡Espera! ¡Yo no voy! Son solo un Disney Plus No dejemos que nos gane la presión Menos caras serias y más diversión Sigamos jugando con la misma emoción Por ser adulto no hay que ser gruñón Apaguemos el teléfono un rato Intentémoslo Con el espíritu de niño conectémonos ¡Oreo! 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 ¡Gracias a oreo! Hola ¿Qué te sonreír? ¿Andas demasiado serio? ¡Oreo! ¡Epoca! ¡Sigamos jugando! Estamos cansados De que no te alcance Desde ahora Vas a tener lo que necesitas Al precio justo Y ya Somos Tigo No estamos De tu lado En el 2021 Radio Disney te sigue acompañando Con la mejor música Y muchas emociones Vita gris Guitarras autografiadas Invitaciones a conciertos Shows virtuales Y más sorpresas En tu radio Sigue también Nuestros podcast Para enterarte De las novelades Conocer más A tus artistas favoritos Y las canciones Más escuchadas De Latinoamérica Vivamos juntos En 2021 En Radio Disney Escucha eso ¿Qué quieres sentir? No importa Cuántos errores Cometas En tu vida Nunca olvides Que un día Un señor Le dijo No A Queen Por siempre Te conocerán Como el hombre Que perdió A Queen A Queen 다른 A Queen A Queen A Queen Hulk At last Twilight Time Adiós